Estamos en tu época, estamos en mi época Estamos en la época de la iglesia Y es que tú y yo somos iglesia Desde que fuimos bautizados, somos iglesia La misión es instaurar el reino de los cielos Es mi época de instaurar el reino de los cielos Es tu época de instaurar el reino de los cielos Es la época de instaurar el reino de los cielos para la iglesia Dios Padre ya hizo lo suyo y eso está en el Antiguo Testamento Dios Hijo hizo lo suyo y eso está en los Evangelios Pero cuando Jesús resucita, le dice a la iglesia que Él fundó Esto está en Mateo 20, 27 20, 20, en Mateo 20, 20 La paz esté con ustedes Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió Reciban al Espíritu Santo Es decir, Jesús había fundado una iglesia Había fundado su iglesia Y al resucitar le dice La misión que me dio el Padre De instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra Ahora les corresponde a ustedes Yo ya no voy a intervenir Yo voy a subir al cielo y voy a enviar al Espíritu Santo Para que ustedes ya instauren el reino de los cielos aquí en la tierra Que yo ya empecé Para eso había fundado la única iglesia Jesús Como estrategia del reino de los cielos Porque Jesús hablaba del reino de los cielos Constantemente Aquel día glorioso de Pentecostés El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo A la iglesia No lo envían a otro sitio Específicamente lo envían a la iglesia Y allí en la iglesia Da dones y carismas A toda la iglesia Para que comience la función De instaurar el reino de los cielos Aquí en la tierra Porque ahora te corresponde a ti Ahora me corresponde a mí La iglesia somos nosotros No podemos extraernos De instaurar el reino de los cielos Porque es misión de Dios El Espíritu Santo no va a actuar solo Va a actuar con la iglesia Tú y yo no vamos a actuar solos Vamos a actuar con la iglesia Es el Espíritu Santo Que da el poder A la iglesia Para poder instaurar el reino de los cielos El caso es el de Felipe y el Etíope El Espíritu Santo se vale de Felipe Para que le impongan las manos Y lo bautice El Espíritu Santo se vale de Ananías Para que él impongan las manos Sobre Pablo Para su conversión Entonces El Espíritu Santo no va a actuar por su cuenta El Espíritu Santo va a actuar con la iglesia Ahora la iglesia tampoco va a actuar por su cuenta La iglesia actúa con el poder del Espíritu Santo Ambos actúan En la primera En la primera reunión En el primer concilio de los apóstoles Pedro sale a la palestra Y dice a la iglesia El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido Es decir, las decisiones que toma la iglesia Son con el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo, repito, no va a actuar solo Actúa a través de la iglesia Tú puedes contribuir Con las pequeñas cosas que haces En tu lugar Nadie te pide que seas sacerdote Nadie te pide que seas religioso Pero sí Que te identifiques como iglesia Y cuál es tu misión De instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra Puedes hacerlo con tus oraciones Puedes hacerlo En tu trabajo Poniendo un periódico mural Hablando de Jesús En el altar Que pones tú en tu trabajo Y en tu casa En los nacimientos Que pones en tu trabajo Y en tu casa Todo eso va contribuyendo En la comunidad donde vives Identificarse con la fe Todo eso contribuye A instaurar el reino de los cielos Y el reino de los cielos No es un lugar No es un punto geográfico El reino de los cielos Es la situación de justicia Paz y gozo en el Espíritu Donde hay justicia para todos Donde hay paz Que se vive en confraternidad Donde un grupo se goza En el Espíritu Santo Ahí está Y ahí está ahora el reino de los cielos Que tiene que extenderse Por toda la tierra Es tu época Es mi época Con el poder del Espíritu Santo Recuerda Jesús te salvó Con su muerte y resurrección